Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 1 de julio de 2015. Con relación a eso, en Colombia, cuatro anuncios interesantes. EPM anunció a través de información relevante que había recibido autorización para una emisión de bonos para los próximos tres años por un monto de 4.5 billones de pesos. Este monto será utilizado para los planes de expansión de la compañía y también para financiar capital de trabajo. En relación a otros anuncios corporativos, David Vienda anunció que ya autorizó la junta directiva de esta entidad la fusión con Leasing Bolívar. Recuerden que varios de estos negocios de Leasing ya han sido absorbidos también como las casas matrices en esa idea de banca universal. En el tema del sistema financiero colombiano también se conoció una moderación en el crecimiento de utilidades registrada durante el mes de abril del 2015, frente a lo que se venía presentando a corte de marzo. De hecho, si se tomara solamente la utilidad del mes de abril, si se comparara con la de marzo del mes de este mismo año, se registró incluso una reducción de la misma equivalente a un 30%. Al mismo tiempo, hemos observado una desaceleración en el crecimiento de la cartera de las entidades bancarias. A corte de marzo registraba un crecimiento del 12% y actualmente, más bien al corte de abril posterior, ese crecimiento se ha acelerado a algo por debajo del 11%. Y finalmente, ya con las cifras consolidadas de primer trimestre en Colombia, el déficit de la cuenta corriente, que fue de 5.1 billones de dólares, creció frente al mismo indicado registrado en el primer trimestre del 2014, casi un 30%, es decir, pasa de 4 a 5 billones aproximadamente, y equivale ahora cerca del 7% del PIB. Los cálculos de mercado para cierre de año de este déficit de cuenta corriente están alrededor del 6%, y es una de las razones por las cuales, recuerden que el Banco de la República, no tiene en este momento, para los próximos meses, intención de reducir su tasa de referencia. En México, dos anuncios interesantes. El primero de ellos es que, al igual que en Colombia, se registró una reducción en las reservas de hidrocarburos durante el año 2014, equivalente a un 7.4% menos si utilizamos las reservas 2P, o del 3.1% si se hace comparación con reservas 1P. En total, México tendría reservas ahora 1P, equivalentes a 13.7 miles de millones de barriles de petróleo equivalente, y las 2P serían de casi 23.000 millones de barriles de petróleo equivalente. Con relación a esta reducción de las reservas de la producción de petróleo y de los precios internacionales, el gobierno mexicano propuso al Congreso una reducción de los gastos estimados para el año 2016, es decir, van a ser un recorte de gastos importante de casi el 22%. Esto, pues, en atención, pues, a esa moderación de sus ingresos petroleros, que, en cierta forma, explican un poco menos del 50% de los ingresos del gobierno mexicano. En Ecuador, la cifra de crecimiento del primer trimestre fue relativamente positiva, alcanzando un 3%, y si la comparan con Colombia, que fue el 2.8%, pues, no superó ligeramente. Y ya entrando en los Estados Unidos, el día de ayer, se tuvo un registro del índice de confianza del consumidor, que calculó la Conference Board de 101.4. Esta es la segunda lectura más alta de que estalló la crisis en el 2008, y, digamos, está básicamente demostrando la mejora de las condiciones del mercado laboral en los Estados Unidos. Con relación a otros anuncios, el Exim Bank en Estados Unidos, que es un banco enfocado únicamente en realizar créditos a importadores y exportadores de este país, por decisiones del Congreso, frenó completamente el otorgamiento de créditos. Para que se hagan una idea, el Exim Bank fue la entidad que le otorgó un crédito importante a Ecopetrol para financiar el plan de renovación de la refinería de Cartagena. Y un funcionario de la Reserva Federal, como mencionamos el día de ayer, que claramente ha sido de la postura de incrementar tasas de interés durante este año 2015, y que sus declaraciones deberían tener impactos adicionales en el mercado, reiteró nuevamente que la entidad podría hacer ajustes de tasas por primera vez en septiembre del 2015, que todo dependía, por supuesto, de los datos macroeconómicos. En Europa, continuamos con la incertidumbre y un poco de información encontrada. Con relación a esto, el día de ayer, Grecia le solicitó al Fondo Monetario Internacional extender un poco el plazo para poder hacer el pago de los 1.6 billones de euros, y al mismo tiempo le solicitó al Banco Central Europeo que le incrementara la asistencia a los bancos comerciales de su país a través de fondos de emergencia de liquidez. Sin embargo, ninguna de las dos entidades ha atendido este llamado, y más bien, ya en la medianoche del día de ayer, el Fondo Monetario Internacional anunció de manera oficial que Grecia se había convertido en la primera economía desarrollada en incumplirle un pago a la entidad. Actualmente, de acuerdo a las reglas del Fondo Monetario Internacional, su presidenta tiene 30 días para informar de esta eventualidad a la Junta Directiva, y posterior a eso, digamos que ya las autoridades europeas a través de sus diferentes fondos de asistencia conocidos o gestionados y estructurados a partir de que estalló la crisis en esta zona, podrían tomar decisiones de ya no recibir más los bonos griegos como colateral, pero son temas que podrían tomar algunas semanas, no son de acción inmediata. Entonces, esto es importante, mientras que Grecia continúa buscando alternativas para lograr algún tipo de acuerdo. De hecho, en declaraciones posteriores, el ministro griego de Finanzas aseguró que si llegaran a algún tipo de acuerdo, ellos podrían cancelar el referendo que se tiene programado para el próximo 5 de julio, lo cual ha sido entendido como unas declaraciones poco serias, nuevamente, por parte de las autoridades griegas. De hecho, hoy, en teoría, el gobierno griego habría aceptado unos acuerdos o unos requerimientos, o la carta más bien de propuesta de los acreedores que recibió este país el pasado 28 de junio, y esa aprobación por parte de Grecia generó algo de entusiasmo en el mercado. Sin embargo, al paso han salido varios funcionarios de la zona euro, entre ellos los alemanes, siendo como los más estrictos, advirtiendo que lo que se estaba negociando con Grecia era simplemente el desembolso del último tramo del anterior programa de rescate que tenía el país, programa que venció el 30 de junio. Es decir, que esos fondos o esos recursos que se tenían disponibles por cerca de 10 billones de euros ya no están disponibles, y que este anuncio del gobierno griego de haber aceptado esa propuesta de los acreedores del pasado 28 de junio, llegó en un momento tarde, que de ahora en adelante las negociaciones tenían que volver a arrancar, básicamente un punto desde ceros, y por lo tanto, digamos que la situación sigue en cierta forma como, sin definirse, pues, estos pronunciamientos por parte de funcionarios europeos no descarta del todo que Grecia pueda continuar recibiendo algún tipo de asistencia, pero tampoco estaría afirmando que lo va a recibir de manera inminente. Al mismo tiempo, un funcionario europeo describió que hay tiempo para un acuerdo con Grecia hasta el próximo 20 de julio, fecha en que vence el pago de unos bonos griegos al Banco Central Europeo por cerca de 3.5 billones de euros. Entonces, esto es bien importante, teniendo en cuenta, pues, que como hemos referenciado de manera insistente, cuál es la verdadera fecha de límite de negociación con el caso griego. Hay pocas alternativas, aparentemente, que dejen conformes, o prácticamente no hay ninguna alternativa que deje conformes ambas partes, y es lo que nos ha traído hasta este momento. Entonces, interesante tener en cuenta ahora esa nueva fecha, 20 de julio, no necesariamente como una fecha límite, simplemente como una fecha más dentro de este tortugoso camino de negociaciones entre Grecia y acreedores, y por ahora esperar cuál sería el resultado del referendo. El próximo domingo, a menos que las autoridades griegas decían, como lo manifestó su ministro de Finanzas, que ellos podrían eliminar este referendo si llegaran a tener algún acuerdo antes de esa fecha. Mientras tanto, en Europa se recibieron datos de el PMI manufacturero, el cual registró su máximo nivel de los últimos 14 meses, aparentemente aislando un poco estos efectos de lo que pueda ser la problemática griega. Sin embargo, ese nivel del PMI manufacturero de 52.5 sigue siendo considerado como leve o moderado. No hay que, digamos, sobreestimar el impacto de este indicador. En Asia, algunos indicadores también de PMI, ya sea manufacturero de servicios, continúan mostrando algo de debilidad, poniendo en duda para algunos la meta de crecimiento de China del 7%, y para otros que han sugerido que la estabilidad de estos indicadores en niveles bajos podría ya empezar a sugerir que está arrancando la recuperación de estos países. Para los datos del día de hoy, estamos esperando, o estábamos esperando el dato de generación de empleo privado en los Estados Unidos, el ADP, para el cual el mercado tenía una expectativa de 218 mil, nuevamente por encima de los 200 mil, y el dato observado a las 7 y media de la mañana fue de 237 mil nuevos puestos de trabajo, lo cual, digamos, superó las expectativas y está en línea, básicamente con esos buenos augurios del mercado laboral. Mañana tendremos el dato oficial, el que el mercado también tiene una expectativa superior a los 200 mil, y, digamos, en cierta forma, continuaría manteniendo presiones alcistas en los mercados de renta fija, a menos de que nuevamente suceda algo en el tema de negociaciones en Grecia que, pues, incremente la percepción del riesgo. Hoy también estamos esperando el dato inventario del petróleo, el cual, pues, más adelante les va a hablar Agustín. En los mercados accionarios, por lo tanto, ustedes ven un mapa que en Asia fue un poco más negativo que en el resto del mundo, en Europa está levemente positivo por esos anuncios de que existe la posibilidad de algún tipo de acuerdo, pero, como manifestamos al inicio de este comité, los alemanes han rechazado de tajo que sea la misma negociación que se había estado realizando previamente, teniendo en cuenta que esos recursos que tenían disponibles ya expiraron o el desembolso de esos recursos disponibles expiró el 30 de junio y que ahora se debe hacer un nuevo acuerdo. En Estados Unidos, pues, también los mercados accionarios están repuntando. En cierta forma, solo hemos tenido una jornada muy negativa que fue la del día lunes, pero ya posteriormente a esto, la incertidumbre de que pueda suceder o no pueda suceder algún tipo de acuerdo tienen los inversionistas en modo stand-by. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Teniendo en cuenta que no hay ningún dato definitivo en torno a las negociaciones de Grecia, mantenemos nuestra recomendación de neutral, mantener cautela, podríamos ver valorizaciones puntuales siguiendo siguiendo la tendencia del mercado intradiario del mercado internacional, pero la recomendación entonces continúa siendo no tomar demasiadas posiciones largas, respetar los stop loss hasta que no se tenga un dato definitivo en torno a las negociaciones con Grecia. Es importante acá destacar cómo el Colcap continúa respetando esa zona de los 1.300 puntos y, como les digo, dada la iliquidez y el bajo volumen de operaciones, también es importante ver que el mercado puede, digamos, moverse rápidamente hacia cualquier dirección, lo que podría desfavorecer en algún momento salidas importantes si llegaran a presentarse en estas acciones. La acción que más subió ayer fue Cana, con una subida del 2.63%. Importante acá destacar ese rango que ya hemos observado y lo hemos analizado en varias oportunidades de 5.000 a 8.000 pesos. Aquí, digamos, que podría haber una oportunidad interesante de compra para los más arriesgados. Respetar entonces los stop loss sería la única recomendación. Ver el bajo volumen de negociación comparada con el pasado frente a esta acción. Digamos que aquí únicamente el incremento entonces de volumen de negociación podría entonces ayudar y ayudarnos también a ver si hay importantes operadores interesados en entrar a estas especies. La acción que más cayó ayer fue Celsia y le recuerdo ese canal bajista que también hemos venido analizando en varias oportunidades. La cercanía de esos 4.000 pesos precios visitados allá en el 2011 y 2012 es una zona bien importante. Digamos que solamente una ruptura sobre los 4.500 a 4.800 pesos podría ayudar a favorecer digamos el cambio de tendencia y una valorización puntual en el precio de esta acción hacia adelante. Esto es todo por ahora. los dejo con Ricardo. Buenos días en información relevante para emisores tenemos que el día de hoy la vivienda inicia los trámites para el proceso de fusión con Leasing Bolívar con esta fusión Leasing Bolívar estructurará en el banco de vivienda una unidad especializada en esta actividad de esta forma mejora su portafolio en el tema de arrendamientos financieros en cuanto a ISA la gerencia general de ISA convocó a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para realizarse el próximo 13 de julio del 2015 en esta asamblea se tratarán temas normales como la elección de junta directiva en cuanto a CELCIA tras la aprobación de la licencia ambiental para Porvenir 2 se han completado las condiciones para el perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones de producción energía SAS la cual es la titular del proyecto Porvenir 2 de esta forma y en consecuencia CELCIA ha quedado como único accionista de esta sociedad titular del proyecto aquí los dejo con Agustín Bien como vemos en el mercado mundial de divisas y el mapa en general muestra una desvalorización contra el dólar esta mañana en los mercados mundiales acá importante destacar esa desvalorización de las monedas fuertes digamos que la gran conclusión que tienen los analistas frente a esta desvalorización de las monedas más cuando estamos viendo digamos números verdes en las acciones y favoreciendo el comportamiento general de los mercados es que los operadores cuando el mercado está digamos un poco más tranquilo empieza a ver los temas fundamentales más de largo plazo y como ha venido ocurriendo durante todo el año ese fortalecimiento del dólar digamos que retorna a los mercados y los inversionistas lo que hacen entonces es en un digamos en un panorama un poco más estable retomar esa compra de divisas que se había venido observando durante todo el año les recuerdo que el DXY había caído hasta un nivel de 92 93 puntos que había alcanzado un máximo casi de 100 puntos durante el primer trimestre del año digamos que aquí lo que podríamos observar es la continuidad de esa valorización del dólar frente a las principales divisas esa valorización que vimos durante el año pasado que también fue replicada en los mercados emergentes y en las principales divisas les recuerdo nuestra moneda se había operado ya sobre los 1850 pesos ya estamos sobre los 2600 lo mismo con el peso mexicano que había caído hacia los 13 ya estamos llegando a la zona de los 16 digamos que esa es la tendencia macro que está favoreciendo entonces el comportamiento del dólar y eso es lo que podríamos ver entonces por esa razón no vemos ahí el euro digamos valorizándose como pensaríamos de manera inicial que se debería comportar si este comportamiento continúa siendo de esta manera entonces lo que podríamos ver aquí es que el euro rompiera por fin esa zona soporte importante de 1.10 incluso podría llegar hasta la zona de 1.05 el caso de la divisa mexicana que hemos venido monitoreando fuertemente durante los últimos seis meses ayer fue publicado el dato del balance público en México hacia las 4 de la tarde un déficit de 188 billones de pesos mexicanos comparado contra el periodo anterior que fue tan solo 100 billones de pesos mexicanos pues ha favorecido digamos la desvalorización de esta moneda también durante esta mañana digamos que este déficit es causado generalmente o principalmente mejor por una caída de cerca del 40% en los ingresos provenientes del sector petrolero en México entonces digamos que aquí los operadores ya le están apostando a que el mercado spot va a llegar hacia la zona de los 16 pesos mexicanos de hecho en las casas de cambio ya se está transando también o se está vendiendo al público sobre los 16 pesos por dólar pues en las principales ciudades de México aquí entonces muy en línea con este comportamiento importante ver de manera estructural aquí el peso llegando hacia la zona de los 2600 que lo habíamos planteado como primera zona objetivo le recuerdo la segunda zona que habíamos planteado también donde ya está operando la divisa sobre los 2620 digamos en este rango alcista aquí entonces cualquier retroceso sobre la parte baja 2580 2600 zonas importantes para entrar y aprovechar para la compra entonces de dólares recuerdo la siguiente zona en la parte superior es de 2650 pesos 2640 2650 ya buscando esos puntos máximos que había alcanzado la divisa durante el año 2009 les recuerdo que el precio máximo que alcanzamos durante este año durante un día fue 2700 pesos lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo pues muy en línea con lo que está ocurriendo con las con las acciones a nivel mundial pues vemos un mapa verde donde las acciones a nivel de nivel petrolero pues digamos están favoreciendo este digamos de esta noticia preliminar en Grecia sin embargo importante destacar varios puntos el número de plataformas activas en Estados Unidos continúa disminuyendo de 631 a 628 ayer fue publicado ya el dato de producción para países de la OPEP y es digamos un incremento nuevamente de para este mes de 744 mil barriles diarios lo que lleva a una producción mensual de 32.1 millones de barriles muy por encima de su cuota digamos establecida que es de 30 millones de barriles diarios y adicionalmente le recuerdo que ayer se vencía el plazo de las negociaciones de Irán con el grupo de 5 más 1 y este este plazo como lo habíamos anticipado fue postergado hasta el día 7 de julio estas reuniones pues se llevan a cabo en Viena y digamos que hasta este día podemos ver si digamos son levantadas las sanciones económicas que tiene Irán y le recuerdo aquí hay un riesgo de aumento en lo que tiene que ver con producción de cerca de un millón de barriles diarios también para el día de hoy entonces a las 9 y media de la mañana va a ser publicado el dato de variación de inventarios de petróleo en Estados Unidos donde el mercado espera una variación nuevamente negativa de menos 2.5 millones de barriles en petróleo y una variación negativa de 250 mil barriles en lo que tiene que ver con gasolina recuerdo aquí en la gráfica vemos como el dato de inventarios totales se ha venido disminuyendo sin embargo teniendo presente esta información y el dato de producción en Cushing Oklahoma que tan solo varió en 19 mil barriles frente a los 2 millones de barriles que había variado o que había presentado la semana anterior aquí lo que se vería es un incremento o digamos un aumento mayor al que espera el mercado entonces nuestra expectativa aquí está la línea roja que muestra el mercado menos 2.5 millones de barriles y nosotros esperamos una variación digamos entre menos 1 a 0.000 millones de barriles no descartamos un número positivo aquí lo que generaría presiones bajistas en el precio del crudo vamos a confirmar ese dato entonces a las 9 y media de la mañana y los dejo con Daniel bueno ya en el tema de renta fija mostrarles lo que ha venido sucediendo en las últimas 24 horas ustedes ven claramente un mapa rojo para las inversiones en este tipo de activos en Estados Unidos y lo que es el núcleo de Europa Francia Alemania y pues los países de menor riesgo y muy positivo para la periferia pues básicamente revertiendo las pérdidas del día lunes totalmente con relación a esto pues como manifestamos previamente la nueva pregunta es cuál es la nueva fecha límite de negociación entre Grecia acreedores tenemos el 5 de julio con un posible referendo que probablemente se llegue a un acuerdo de aquí al día viernes pues ya no sería necesario y de ahí en adelante 20 de julio fecha del próximo pago ya no de un crédito de una entidad multilateral Fondo Monetario Internacional sino el pago de unos bonos que tiene el Banco Central Europeo mientras tanto pues hay unos plazos como manifestamos al comienzo del comité que tienen que ir pues cumpliendo el Fondo Monetario Internacional y posteriormente todas las entidades europeas en el que si no pasa nada bueno pues ya los bonos griegos no servirán ni siquiera de colateral entonces mientras pasa esto las tasas de negociación pues de los bonos de referencia en el mundo han vuelto a incrementar nuevamente a máximos de los últimos meses y pues de la mano de esto tuvimos las declaraciones nuevamente del gobernador de la Reserva de San Luis reiterando su postura de que todavía en septiembre de este año era posible hacer el primer incremento de tasa de interés en Colombia simplemente traemos esta información de recorte de gastos del gobierno mexicano de 22% para el año dos mil dieciséis para poner de manifiesto lo complicado que se está viendo el panorama para el próximo año en términos de cuentas fiscales y la percepción reinante o predominante en Colombia de que el gobierno tiene que hacer más recortes de gastos de los anunciados en su presupuesto del dos mil dieciséis eso es todo por ahora los dejamos con Felipe buenos días a todos en el tema renta fija como bien lo decía Daniel ante la calma que genera un posible acuerdo de Grecia con sus acreedores europeos los bonos americanos han vuelto otra vez por encima del dos cuarenta lo cual hoy se está operando al dos cuarenta y dos y con los buenos datos de creación de empleo que salieron por la mañana refuerza la teoría de tesoros al dos cincuenta o sesenta esto ha impactado directamente a los bonos mexicanos que están operando en estos momentos al seis diez seis once y esto también ha impactado a los bonos Colombia a los tres de diez años ya se negocian en este momento al siete veinticinco recordar que ese es un nivel que teníamos ahí creemos que debería romperlo y debería buscar el siete treinta y dos y finalmente el siete cuarenta realmente no creemos que todavía sea momento de compras como lo dijimos ayer creemos que las bajadas y niveles del siete veinte siete quince son de venta no estamos en estos momentos premiando posiciones largas en el mercado sino más bien en las bajadas vender lo único que estamos empezando a ver que nos parece que empieza ya a tener valor en la curva son los convencimientos del dos mil veintiuno tasas cercanas al tres veintinueve tres setenta nos parecen interesantes de hecho hemos visto como la curva de UER está casi totalmente plana del veintiuno hasta el veinticinco treinta y tres y creemos por eso que los del veintiuno tienen buen valor de resto cautela en el mercado de esta afija no no premiar posiciones largas por el momento muchas gracias por participar en nuestro comité diario diario de la